Música Música 21, Malcom Braida y con la camiseta número 29, Nicolás Pintas Fernández. Y este era el segundo, no suficientes, con la 13, batalla, 24, James, 43, Silva, 20, Orquí Rosa. 27, Elías, 28, Barrios, 38, Rosané, 40, Sabela, 41, López Sánchez, 11, Maradona, 7, Serrón. Y el segundo, 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 el segundo. Y el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. Y el segundo, 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 Gracias por ver el video.